La configuración de Sentio es rápida y fácil. No hay agujas, lo que elimina el riesgo de pinchazo. Cada sensor está marcado con un diagrama que muestra la configuración más común. Lumbar es de un lado de la etiqueta y cervical del otro. Sensores inteligentes se encuentran en parches adhesivos que se colocan en la piel. No se necesita afeitarse o hacer preparación de la piel. Simplemente pelar y pegar. Coloque cada sensor en la extremidad, sobre el músculo indicado en el diagrama. Típicamente, cuatro sensores se utilizan en cada pierna para procedimientos lumbares y cuatro o cinco sensores se utilizan en cada brazo para los procedimientos cervicales. Medias de compresión y SCDs pueden ser aplicados sobre los sensores y no interferirán con su función. Los sensores están conectados a una caja de conexiones con conexiones USB. Cada cable está enumerado. Coloque el USB en el conector correspondiente.